8 de la mañana, 14 minutos. Varios temas para hablar con Darío Duretti. Hola Darío, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buen día Diego. La verdad que es un placer estar siempre acá para conversar con vos y poder llegar de esta manera a tantos bragadenses que miran tu programa. Bueno, ha sido bastante que no aparecías. Bueno, yo soy de la idea de que cuando no hay nada importante para transmitir hay que dejar el silencio es un arma también y hay que dejar a la sociedad que reflexione y que piense y que comuniquen los que tienen algo para comunicar también. Me parece que son tiempos donde hablar por hablar no suman. Por lo menos esa es mi opinión. Entonces, por eso, cada vez que tengo un requerimiento periodístico lo hago, pero recién ahora empecé a colaborar efectivamente, como vos decías, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por pedido del gobernador y del ministro de gobierno. después de pensarlo bastante porque estoy dedicado a otras actividades personales que había dejado pendiente hace bastante tiempo. Así que, bueno, es un desafío muy interesante para mí desde el punto de vista político en esta etapa de mi carrera poder prestar este servicio a la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, siempre pensando en Bragado. Por supuesto, me imagino lo personal para un político de carrera como vos porque desde muy joven militaste en la política llegar a a ocupar un lugar en el en el ministerio de o sea, uno de los ministerios de el ministerio de gobierno de la provincia es muy importante. ¿Cómo no? Tiene que ser así para vos, ¿no? Sí, es como, viste el sueño del pibe como el que canta cantar en algún teatro importante Lógico Bueno, todos saben que yo he dedicado mi vida a la función pública y he estudiado para eso me he preparado además de la práctica que la tengo desde muy chico la política práctica y la verdad que es un desafío interesante en esta etapa por eso lo acepté no estaba muy proclive a aceptar cualquier cosa porque la verdad que vuelvo a decirte nosotros tenemos una empresa familiar agropecuaria que requería de que me pusiera la pila y la atendiera un poco más así que bueno pero también partimos con este tiempo de poder servir a la comunidad desde la gestión pública Bien días pasados invité a la consejera escolar ay si me va a salir el nombre ahora María Eugenia Casajuz María Eugenia Casajuz cuando estábamos hablando con María Eugenia me habla de la posibilidad de que llegue una obra muy importante gestionada por Darío Duretti a la escuela técnica número uno y digo pero tiene que venir ¿cómo no va a venir a hablar? porque sé también que de la escuela número ocho lo que es lo que es el equipamiento y la instalación de gas tuviste que ver también bueno son cuestiones que se tienen que saber Darío bueno rápidamente como imaginarás estamos trabajando junto al intendente Sergio Barengui en todas las las cosas que Bragado va necesitando en las distintas áreas en tema educación estuvimos junto con Sergio recibiendo a las autoridades de la escuela al rector al director de la escuela industrial tiene un problema serio de años con los techos del colegio industrial es una obra que cuesta casi dos millones doscientos millones de pesos realmente importante no hace falta acá que yo haga una descripción del panorama nacional económico que tenemos donde se ha cortado todo tipo de transferencia para obras se han suspendido todas las obras públicas por parte del gobierno nacional y por supuesto también la transferencia de fondos para hacer ese tipo de obras no obstante eso estuvimos dialogando con el ministro de educación de la provincia hemos conseguido ya la partida de dinero para hacer como vos decías toda la instalación de gas en la escuela 8 que era un reclamo antiguo y estamos con el compromiso del ministro de en estos días decirnos de qué manera encaramos el techo de la escuela industrial si lo vamos a hacer en una o dos etapas diferentes pero ya está aprobado que se va por pedido del intendente y de las autoridades de la escuela el ministro Sillioni ha aprobado la realización de la reforma estructural que se necesita por cuestiones de fondo vuelvo a decir veremos si se hace todo en una sola gestión o si hay que ir dividiéndolo en etapas y en tramos de acuerdo a como permita la obra sí, sí es una obra importante y de monto significativo claro, claro en esta situación bueno, estamos hablando con Darío Duretti nos está hablando de esto yo decía el otro día María Eugenia con María Eugenia ha gestionado siempre gestiona política permanentemente lo hacía inclusive en la gestión anterior cuando era Vicente Gatica el intendente hoy con más razón con Sergio Barenghi como intendente Darío sí, la verdad que hemos logrado concretar un anhelo político que teníamos de nuestro espacio que es que el municipio de Bragado pudiera tener un intendente con las características que tiene Sergio Barenghi que para nosotros es sin duda la persona indicada para este tiempo un hombre un gran administrador un hombre que viene del sector empresarial que sabe perfectamente en tiempos difíciles de la economía cómo llevar adelante las finanzas del municipio cómo optimizar recursos cómo priorizar cuáles son las situaciones que requieren una mayor y más rápida atención como puede ser la salud como puede ser la asistencia social que necesitan muchos de nuestros vecinos que hoy se encuentran en una situación que nunca la pensaron del punto de vista económico aún teniendo trabajo o con una jubilación entonces me parece que en ese criterio es un placer para nosotros poder trabajar juntos ahora en este rol que me ha tocado a mí provincial y contando con un amigo como Sergio con alguien con quien pensamos muchas cosas parecidas de la gestión pública para llevar adelante los destinos de Bragado porque viste históricamente desde que se restauró la democracia que vos y yo nos acordamos y votamos por primera vez en aquella oportunidad siempre decíamos rara vez a Bragado le toca estar en concordancia al gobierno de la provincia con el municipio en fin y es cierto así ha sucedido porque es cuando por ahí hay más chances de poder gestionar obras en este momento también tenemos la posibilidad de decir bueno un gobernador del mismo palo que el intendente y un funcionario del ministerio de gobierno también de Bragado que ayuda seguramente a la gestión siempre aceita las cosas mira Diego muchas veces los intendentes tienen que pasar tres o dos o tres días en la plata gestionando para que los atienda un ministro para que los atienda un subsecretario para presentar un proyecto para conseguir bueno muchas de esas cosas mi idea es poder estando ahora en esta función alivianarle a Sergio el trabajo cosa que cuando tenga que ir a una reunión con un ministro ya esté cocinado digamos ya alguien se haya ocupado de ir a hablar con funcionario por funcionario para que el proyecto salga y esté como estamos haciendo hablamos antes del caso este de educación bueno se tomó acá la definición política y me puse a trabajarlo con el ministro Cilione y ya tenemos la mitad de las cosas digamos lo de la escuela está 8 y está a decirnos en estos momentos en esta semana cómo va a ser lo del techo del colegio industrial pero eso se logra con muchas charlas con muchas idas con muchas reuniones con funcionarios de primera línea segunda y tercera línea bueno un intendente si tiene que hacer eso está dos o tres días fuera de Bragado entonces bueno quiero ayudar dentro de lo que me permite mi trabajo porque también debo recordar que soy funcionario de toda la provincia y otros intendentes también me solicitan ayuda o gestiones más las que me pide el gobernador o el ministro poder ayudar directamente a las gestiones que hacen al crecimiento de nuestro pueblo bueno son dos cosas importantes que nos está confirmando Darío Duretti que es la obra de gas para la escuela 8 que sería la verdad espectacular y ni hablar si se logra concretar la obra del techo de los galpones ¿es los galpones traseros donde están lo que se llama el taller o no? creo que es toda la estructura principal del colegio el ala del frente claro que es un colegio con muchos años digamos es una obra que está presupuestada se presupuesto varias veces en la gestión anterior bueno y por distintos motivos o decisiones políticas no se hizo y nosotros ante el planteo que nos hacen las nuevas autoridades del colegio hemos decidido darle prioridad a uno porque además la escuela industrial tiene una carga muy importante en este momento para nosotros que es que produce los jóvenes y los talentos que están muchos trabajando en las empresas de Bragado entonces nos parece fundamental acompañar la educación técnica en todos sus aspectos coincido sin despreciar a ninguna institución educativa por supuesto que no pero de ahí salen muchos jóvenes capacitados ya para desarrollar una gran tarea en lo que es metalúrgica y siderúrgica que es de nuestro medio por supuesto que sí bueno sería un buen regalo para el año del centenario de la escuela que llegue esa obra tal cual tal cual lo mismo estamos gestionando una obra más chica pero para la escuela 20 de Obrien y también para la escuela de Comodoro de Mechita temas que me interiorizaron hace poco también son fundamentales la escuela de Obrien va a cumplir 100 años y bueno requiere de algunas obras todos los colegios van requiriendo algunas obras y desde el Consejo Escolar lo trabajan muy bien todos los consejeros y nosotros vamos a apoyar específicamente este tipo de gestiones como en otros ministerios también en obras públicas de la provincia estamos trabajando también con el Ministerio de Vivienda es un tema fundamental para nuestra gestión para la gestión de Sergio Barenghi poder lograr poner en marcha la construcción de viviendas por supuesto como te decía es un año muy particular con una situación económica muy difícil con un gobierno nacional que es adverso a las provincias y en especial a la provincia de Buenos Aires por cuestiones ideológicas pero no obstante eso nos la vamos a arreglar como gato entre la leña como solemos decir acá en el campo para poder no detener la gestión en obras pequeñas o grandes pero que se siga caminando para que Bragado siga creciendo Darío me gustaría cerrar esta nota con el tema política local pero vamos a dejarla para después porque hablamos mucho como es en cariño esta nota con el tema de las obras para las escuelas de Bragado estamos hablando de educación estamos hablando de la preocupación porque la educación no se detenga que sea de mejor calidad lo más posible y por otro lado en estas horas se prepara el país para movilizarse el día de mañana en contra del recorte de la educación pública que este gobierno nacional está llevando adelante yo lo decía hoy con tristezas lo decía en el primer bloque escuché a un colega de primerísimo nivel yo no puedo ni sacarme una foto al lado del señor Feynman pero como defendía la decisión del gobierno nacional digo yo como podés encontrar palabras para defender lo que está haciendo este gobierno porque me parece y es mi opinión nada más no sirve de mucho es condenar el futuro me parece a mí pero bueno me interesa tu opinión de esta manifestación que mañana en el país se va a llevar adelante los grandes próceres de esta patria se ocuparon que fuéramos una nación además de la unidad del territorio además del desarrollo industrial además del desarrollo del ferrocarril que fundó pueblos que le dio ciudades no estamos yendo a más de 100 años para atrás se ocuparon de que tuviéramos un sistema educativo que formara al pueblo argentino se ocuparon de que tuviéramos una ley de educación que todos los chicos tuvieran la uniformidad del guardapolvo blanco para poder ir a la escuela y no hubiera diferencias y estoy hablando estas leyes estoy hablando de Sarmiento estoy hablando de Roca estoy hablando de gente a la cual ideológicamente por ahí en la historia coinciden más con las actuales autoridades del gobierno que con mi pensamiento pero nunca a nadie en ningún esquema ideológico de la Argentina se le ocurrió menospreciar desfinanciar y tener una actitud de desprecio hacia la educación pública a nadie y estoy hablando desde los conservadores en otra hora en los procesos militares que hubo después en algunos estoy hablando por supuesto en la democracia con gobiernos de más de derecha más de izquierda más del centro más peronista como vos quieras a nadie se le ocurrió meterse brutalmente de esta manera desfinanciando la educación pública como lo está haciendo este gobierno y para qué lo está haciendo para juntar dinero para pagar deuda externa no lo está haciendo para priorizar algún otro sector entonces a mí me parece que lo que está viviendo la patria es grave desde el punto de vista educativo que es de lo que estamos hablando si hay que hacer reformas todos los gobiernos la han hecho Diego y me parece que se pueden plantear pueden salir en el congreso pueden Argentina es un país que es versátil en la toma de decisiones y por supuesto el gobierno nacional tiene la legitimidad de haber ganado una elección y de proponer cuál es el sistema educativo que quiere para la Argentina lo que sí es difícil que el pueblo en su mayoría acepte que lo que se propone sea terminar con la educación pública hemos escuchado y hemos visto estos días cursos suspendidos clases suspendidas luces apagadas edificios que no se pueden pagar ningún tipo de costo hemos visto el hospital escuela los hospitales de escuela de las universidades suspendiendo cirugías bueno creo sinceramente que que la situación es muy delicada y que más allá de lo simbólico y emblemático que significa una marcha un día puntual todos debemos estar los argentinos movilizados aún aquellos que no hayan asistido a la educación pública digamos en materia universitaria o que se hayan formado en lo privado pero es realmente muy delicado y cierro con esto no tiene que ver con ninguna posición ideológica porque el liberalismo al cual dice adherir en algún punto el presidente con los matices que no vamos a discutir acá dice que el estado tiene que estar para muy poquitas cosas entre ellas y como prioritaria la educación entonces realmente no entiendo a dónde va a dónde quiere ir con este tipo de situación yo decía recién me escribía una señora que una seguidora de noticiero que tiene dos hijos en Junín en la UNOVA yo decía yo siento un cariño tan grande por la UNOVA y porque a ver con todo respeto porque yo tampoco fui a la universidad pero de la única manera que los hijos nuestros de los laburantes puedan tener acceso a un título universitario que no lo hace más que nadie pero lo capacita pero la única posibilidad es la escuela pública es la educación pública la verdad que es muy triste es muy triste lo que nos está pasando a los argentinos muy triste sí en materia de educación es así es alarmante y por eso creo que tiene que ser realmente masiva a la convocatoria del próximo martes o sea de mañana para que todos podamos expresar nuestro sentimiento en favor de la educación pública histórica que ha tenido la Argentina claro que sí bueno estamos hablando con Darío Duretti la verdad sinceramente me parece increíble que vamos a llegar a esto en la Argentina que no haya medicamento oncológico para aquel que está esperando su final de vida porque tiene cáncer y quiero hablar hoy quiero hablar a lo gaucho nomás que tenga que estar padeciendo por un medicamento que no haya presupuesto para la educación pública sinceramente cuesta creerlo cuesta creerlo estamos hablando con Darío Duretti que hoy es un funcionario del Ministerio de Gobierno de la provincia un hombre que está muy cerca del poder provincial obviamente de la provincia más importante del país el único gobernador que se le puede plantar al presidente de la nación porque tiene tiene todo el poder para hacerlo porque es la provincia más poblada porque es la provincia más rica bueno y él está ahí cerca entonces de donde se toman las decisiones Darío te quiero preguntar ¿qué le podés decir a la gente que se sabe de los trenes? ¿qué va a pasar con los trenes? ¿tenés información gubernamental al respecto o no? no, la verdad la verdad que la provincia ha preguntado en varias oportunidades porque al gobierno nacional que es quien administra los trenes el trenes argentinos es una empresa del gobierno nacional del Ministerio de Transporte de la Nación ahora creo que está dentro de Capital Humano cuál es la decisión porque nosotros tenemos muchos de nuestros pueblos hemos logrado volver a unirlos en los cuatro años pasados con la presencia del tren y es muy muy vital y útil para muchas comunidades para los jóvenes que estudian para los que viajan a hacer algún trámite las diferencias económicas con respecto a los demás medios de transporte hacia la capital son importantes así que es una gran preocupación porque esto se mantenga y fue una política que se llevó adelante durante nuestro gobierno que se abrieran nuevos ramales se abrieran estaciones y siguiera pasando el tren no tenemos información al respecto como en muchas áreas sé que ha habido recortes en algunas de las empresas ferroviarias y yo me temo Diego que cumplan o que alcancen las generales de la ley yo no la verdad que no soy muy optimista en el tiempo con lo que pueda llegar a pasar con las empresas ferroviarias de la Argentina es una lástima también claro está pero nunca va a entender este gobierno nacional el significado del tren nunca lo va a entender no es un no solo del tren no lo entiende de la educación no digo hablando del tren no lo entiende de la educación pública o de la necesidad de los remedios para los enfermos terminales imagínate si va a entender la necesidad de un boleto accesible de tren para alguien que lo necesita realmente no evidentemente este modelo nacional piensa en un país para pocos y los demás bueno tendremos que ir a crotear digamos como decía la verdad si porque el tren tiene tanto significado positivo para la vida y el desarrollo de los pueblos no voy a descubrir nada nuevo no vamos a descubrir nada nuevo desde el chico que necesita ir a estudiar el enfermo que necesita ir a hacerse atender porque sabemos que Dios como se dice está en todos lados pero el consultorio lo tiene allá si aquel que no tiene trabajo y junta unos pesitos y va al once y compra cuatro pares de media y vuelve y se gana el mango que yo los conozco y vos los conocés gente que se gana el mango gracias al tren y estudiar Diego cuantas cosas podemos decir estudiar o pude estudiar en la universidad producto de que iba y venía en el tren no se podía pagar la combi en los 90 por decir algo o el colectivo Darío estamos hablando con Darío Duretti bueno quiero un poquito los últimos minutos que nos quedan de noticiero de entrevista política local ¿por qué? porque ahora va a suceder un hecho muy importante que todos lo saben y si no saben se los recuerdo el señor intendente municipal Sergio Barenghi va a tomar licencia habida cuenta de que bueno va a ser intervenido quirúrgicamente creo que es el lunes 6 de mayo que va a ser sometido a una intervención quirúrgica en Capital Federal obviamente una impresión cardiológica por consiguiente al tomar licencia asume quien fue en la lista de candidatos aconsejales en primer término que es Elvio Duretti el hermano de Darío bueno ¿cómo ves ese escenario asumiendo Elvio Duretti como intendente interino del distrito de Bragado Darío? bueno yo imagino el mismo escenario que tenemos actualmente la comunidad de Bragado ha votado un proyecto político que encabeza Sergio Barenghi nosotros eso es lo que le hemos propuesto y los demás sin duda por lo menos estoy convencido que es así somos guardianes del proyecto político que Sergio está llevando adelante en Bragado así que no he charlado con Elvio puntualmente esto pero sí sé lo que piensa y nosotros como espacio político y seguramente él sé lo que piensa que esta es una una gran patriada de Sergio en lo personal y nosotros estamos para acompañarlo como soldados obviamente desde el lugar que nos toque pero básicamente teniendo esa claridad política de acompañar al hombre que los bragadenses mayoritariamente eligieron en las PASO y en la General hace menos de un año digo ¿hay algún preacuerdo de ningún cambio de dirección abrupto algo sobre el respecto? y te lo pregunto a vos no porque lo quieran ingunear a Elvio por favor al contrario persona con la cual me une una muy linda relación pero digo bueno vos sos el político de la familia vos sos y si es así por eso te pregunto ¿no? ese tema digo ¿hay algún preacuerdo con el intendente? no hay vuelvo a decirte una mesa política en la que dialogamos permanentemente con Sergio y la definición es esta que te acabo de dar nosotros somos parte de un proyecto político que viene construyendo desde hace tiempo y lo conduce Sergio y estamos totalmente alineados con eso y la situación coyuntural que la va a pasar rápidamente Sergio porque si bien es un tema a atender el de su salud estamos confiados y esperamos que Dios y la Virgen nos acompañen esto y nuestro intendente y en mi caso mi amigo personal esté rápidamente tratando de volver a cumplir funciones como así se lo va a permitir su salud vamos a cuidar rotundamente este proceso que ha sido exitoso y que le está dando resultado a los bravenses porque cuando llego por la ciudad y charlo todos los vecinos destacan Sergio a la cabeza con la mayoría de sus funcionarios llevando adelante una gestión un estado municipal presente nuevamente en cada rincón del partido de Bragado por último Darío te pido que me hagas un análisis de estos cuatro meses de gestión objetivo obviamente sos parte del gobierno sos tan responsable como el intendente digo hacemos un análisis objetivo de cómo ves bueno el desarrollo de esta gestión de gobierno bueno es una gestión como te decía que le ha tocado asumir con una situación de mucha incertidumbre económica con una tremenda devaluación en el mismo mes de diciembre que le ha cambiado los costos de todas las cosas para la operatividad del municipio con una situación provincial con un gobierno nacional que no no le transfiere absolutamente ninguna obra ni ningún convenio para hacer absolutamente nada embragado complicando la realidad de las empresas privadas con las medidas económicas nacionales muchas han tenido que suspender otras han despedido algún que otro empleado eso también repercute en la ciudad y con un gobierno provincial que está reordenando sus cuentas producto del mismo efecto del gobierno nacional para ver cómo asiste a los municipios y en ese contexto creo que en estos cuatro meses se han logrado holgadamente dar respuesta a las primeras necesidades de los vecinos que era poder ordenar el tema de la recolección de residuos del trabajo en distintos lugares de la ciudad para poner en valor las calles que no son aún de asfalto que le faltaban mantenimiento de mucho tiempo bueno se hace un muy buen trabajo en tránsito creo que cultura también ha hecho un muy buen trabajo a pesar de la situación económica en la que estamos en estos cuatro meses lo hemos visto en los eventos que hubo en el verano donde la gente participó en las distintas plazas desarrollo social está teniendo también un trabajo impresionante en la asistencia a muchas familias de Bragado como te decía en forma silenciosa prudente no clientelar políticamente asistiendo en lo que se necesita muchas familias que nunca han pedido nada y que hoy tienen una situación difícil me parece que es un buen comienzo volviendo a estar presente lo mismo en las delegaciones municipales me hablan muy bien del trabajo que han hecho muchos delegados así que estoy convencido que este equipo de gente joven que Sergio ha sabido elegir perfectamente para que lo acompañe en la gestión va a tener muchos mejores resultados a partir de que se ordene un poco la situación económica del país y la provincia pueda ir definiendo aportes como en este caso en educación o como ha tenido ya en obra pública y esperamos en estos días también tener algún anuncio de obras públicas que nos ha pedido el intendente para adelante poder gestionar con mayor fuerza la realidad de Bragado en este contexto que como digo no es el más fácil pero bueno los que estamos en la cosa pública sabemos que hay que tener garras y uñas de guitarrero para cualquier escenario una crítica constructiva por supuesto hoy el gobierno provincial no se puede dar el lujo de estar de estar pulseando por una futura interna entre el Kicillof y la Cámpora Máximo Kirchner la pregunta es esta fue la crítica por ahí digo no es como se ve es humo y en la cabeza del gobernador está gobernar la provincia te la dejo picando para que haga el gol porque hoy me levanté bueno no sé porque me levanté bueno no pero pero que en la cabeza del gobernador y porque hablan viste están rosqueando de que están ahí con que las tensiones las tensiones políticas internas existen no lo voy a negar Diego existen a nivel provincial y muchas son parecidas a eso que se lee pero también con la misma firmeza te digo que la cabeza del gobernador está impuesta a gobernar en las oportunidades que hablo con él y lo veo y lo observo en la casa de gobierno está permanentemente atendiendo a intendente visitando distritos viendo cómo termina las obras que están empezadas lo veo 24-7 al gobernador como lo hizo durante los cuatro primeros años esa es la lógica de Kicillof si una de las cosas que se le achaca al gobernador desde la política muchas veces es que no es un armador político que no arma su propio equipo político que se deja manejar por este por aquello por la otra por bueno justamente por eso porque su cabeza está puesta en la gestión pública de la provincia de Buenos Aires y mucho más en la complejidad que tenemos ahora Diego la magnitud de los fondos que dejan de entrar a la provincia de Buenos Aires que muchos eran compensatorios por parte de la coparticipación federal que nos falta de acuerdo a las características de la provincia de Buenos Aires son muchos y eso hace que sean menos patrulleros que sean menos escuelas que sean menos jardines de infantes que sean menos hospitales públicos de la provincia y lo sabe Kicillof es economista y entonces estamos trabajando en cómo se terminan las cientos de obras que tenemos que tenemos por la mitad y cómo hacemos obras nuevas con financiamiento nuevo de la propia provincia y también de poder acceder a créditos de afuera porque está claro que el gobierno nacional tiene decisión de ahogar a las provincias y no de ayudarlas como si eso no fuera a ahogar a los pueblos de la Argentina en definitiva no a un gobernador ¿no? o a un intendente y yo también se la dejo picando yo sé papas fritas no bueno pero le di la mitad le dije que sí que hay un ruido pero el gobernador no está en ese ruido él en personal valoro siempre con la sinceridad que podemos hacer las entrevistas por supuesto lo valoro mucho gracias por haber unido un placer espero que que Bragado siga creciendo este que podamos seguir construyendo juntos también Bragado tiene un funcionario nacional este en este periodo que calculo que también va a conseguir cosas para para los bragadenses para que podamos entre todos nación provincia ¿quién es el funcionario? el ex intendente Gatica creo nación provincia y municipio podamos entre todos hacer que Bragado siga creciendo Darío que tengas un lindo día y gracias para vos y para toda la audiencia así hablamos con el funcionario del ministerio de gobierno de la provincia de Buenos Aires el bragadense Darío Dureti un poco de todo dentro de los tiempos que tenemos tratamos de hacer un repaso porque no hablaba con la prensa yo no le había pedido nota pero estaba desaparecido pero dice hay que hablar cuando es oportuno está bien a veces el silencio habla también vamos a una pausa cortita cortita y ya volvemos granja la principal estamos vamos a una pausa